Hola chicos, aquí es tu Omar, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con Roblox Y específicamente, como siempre me encontraba buscando jueguitos y me entró la duda ¿Qué pasó con Bloxburg? No sé si lo recuerdan, pero Bloxburg era uno de esos jueguitos en los que había que pagar para poder entrar Y en su momento... Verga, ¿dónde está? Ok, acá está Y en su momento yo no tenía como entrar, así que bueno, fue una buena historia Y bueno, vamos a ver qué ha pasado con Bloxburg Bienvenido a Roblox, nos dice Bueno, vamos a darle jugar, Tutu Hammer Home, My Home De hecho, en su momento, hice un video mostrando una casita muy bonita Eh, retirar dinero, sí Eh, muy bonita, que bueno, la vemos acá y es que sigue siendo preciosa O sea, a día de hoy sigue siendo mi casita preciosa, que eso fue ya hace como 2-3 años Pero sí, o sea, es la... Es que es chiquita, es bonita, eh... Cookie, la cómoda, bueno, sí Claro que, aunque se me hace un poco pequeña y bueno, ya estamos viendo spoilers Pero bueno, coño... A ver, por acá por la cocina tenemos... La cocina Y por acá lo más importante, puse un cuadrito y puse esto Que esto es la imagen de un antiguo intro que tenía así de que Tutu Hammer, Pum, 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 Pum Si lo encuentro, lo pongo por acá y si no, pues se jode Y bueno, ¿por qué estoy caminando tan lento? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Ok, eh... Todavía está cargando, pero tengo la energía muy baja Así que vamos a comer... Ah, no, hay que dormir, bueno, por acá está la hábitat Sao Y por acá el bañado Ya os lo muestro, pero vamos a dormir porque... Porque, pues, toca dormir, coño, dormite ¡Dormite! Ya Y bueno, como sigo mostrando por acá, tenemos el maravilloso baño Con una peinilla, dos peinillas, porque, bueno, yo vivía con mi pareja No sé por qué tengo dos peinillas, pero bueno Eh, cerramos la door Acá está el váter Eh, vamos a... Y por acá está el lavamanos, etcétera, etcétera El baño... Uy, la luz ¡Ah, qué guapo! La luz todavía se me hace bien ¿Qué es la luz? No El baño se me hace todavía bien, pero en general la casa se me hace un poco pequeña todavía Bueno, a día de hoy Pero de resto es que está súper bien Vamos a sentarnos Para ver la televisión Bueno, si te sientas, estaría bien Bien Bueno, pues nada Ahora Bueno, ya está Mucho, mucho, mucho vagabundería Vamos a trabajar A ver, párate Párate Listo Abrimos Cerramos Y bueno, mi última adquisición fue esta preciosura que no han cargado las texturas Pero, pero bueno ¿Qué más se le hace, no? Vamos a trabajar más bien ¿Qué le pasa? Está tonto A ver, montate ¿Ya? Eh, mirad 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 Qué cazota También Esta también está gold Digo, la mía Es un poco más moderna Pero esa está muy bien también Eh, mirad O sea, creo que no han cargado las texturas Pero Eso es un baño y una nevera Ah, bueno, está en construcción Ok, no, no puedo entrar Ok Adiós Pero mira, la gente ¿Qué pasa? What the fuck? ¿Qué hacen? Uh, mirad El ricachón se hizo una mansión y todo Guacho No, este pibe sí se hizo una mansión Ma Uh Hay segundos pisos Pero creo que el segundo Yo quiero un segundo piso Creo que Creo que se compra el segundo piso O sea, creo que eso sí Dinerico Ey, ¿qué es eso? Allá Mira, esta moto va muy lento Dios que pagaría taxi más bien Y bueno Creo que yo tengo Maestría 7 En Uy, no me bañé hoy Tengo maestría 7 En el trabajo de repartidor Aparentemente No, maestría 13 Cajero 7 Que no sé en dónde Pero es que no tengo ganas De verdad De ser un repartidor La moto es demasiado lenta Ey, mira ¿Esto qué es? Peluquería Voy a montar mi propia peluquería Hola, gente Voy a chambear Va, guacho A ver ¿Qué querés? ¿Qué querés vos? Me gustaría Creo un pelo amarillo Pero quítate la gorra, eh O sea Por favor Quítate la gorra Es que no puedo, eh A ver Ah, ok Ya te la quito Tranquilo Ya te la quito por vos No pasa nada, guacho Creo que es esta Con amarillo Ahí está ¿O esto es naranja? No, ahí está Ahí está, ahí está ¿Peli? ¿Está guapo? ¿Te gusta? Nah Claro que sí A ver tú Seguís Eh, tú Ay, pero esas colitas Te quedan mucho mejor, eh Ok, eh Tú quieres Cortarte el pelo Como, oh, Dios mío Creo que tienen Con cortarse el pelo así Aparte ¿Vos no eras hombre? ¿Qué pedo contigo, Carlos? A ver No era mujer Ah Este no, no es Este, este, este Horrible Pero bueno Cada quien tiene sus gustos ¿No? Un rojo así bien Bandida Ahí está ¿Estás happy? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Así? Está muy bien Vaya Vaya ilusione Bandidos Eh, a ver Eh, tú Hombre A ti sí Te lo aplaudo, bro Te lo aplaudo Es que tú Es que ese peinado Que me llevas No, hija mía A ver Con un azul Azul, no ¿Por qué azul? Güey, no ¿Qué? ¿Qué eres? ¿De los Bayortigans? ¿De qué? Dios mío A ver Hecho ¿Lito, listo? Siguiente, next Hombre Barbudo Tú sí ¡Mi cama! Pero A ver A ver ¿Qué querés hacer Tener ese pelo, eh? O sea ¿Querés que te ponga Un cuerpo screen? Pero mirate No, guacho Mirate ¿Qué te vas a hacer? ¿En serio ¿Te gusta esto? Bueno, igual Se ve como la set up de Mario O sea Literalmente es una Set up de Mario Anda con cuidado Y nada Ojo con las muñecas Las seduces Y ¡Capeón! A ver tú ¡Ja, ja! Un calvo A ver Eh A ver Qué buena pelada que tenés Dónde No veo ese corte Este Bueno Parece Rolo Un pijo Pero bueno Ya que Un pijo rosa O sea Un rolo rosa Qué raro Dios mío No No digo nada más ¿Ok? Anda con Dios A ver tú Dios mío ¿Qué tienes en la camisa? I love Be De Video Games Ah, video games ¿Sabes qué? Quédate ahí Y ya Ya vuelvo Ok Voy a buscar Unas Tijeras Ya Vuelvo Ok Adiós Chao Mi primer día Trabajo Me dieron 224 mil Ey Nada Son 224 No son mil ¿Verdad? Joder Esto es demasiada Explotación Para mí Hay gente Hay un beat club Night Night club A ver Donde Donde se puede entrar Juego del año Escuchen Espero que esto no traiga copy Espero Espero que esto no traiga copy Nice Ok Creo que podemos llegar a una conclusión Y es que voy a salir acá Porque es que no quiero copy Pero Yo llegaría a una conclusión Y es que Bloxburg está muerto Marica O sea, está vacío No hay gente en el club ¿Qué es esto? A ver ¿Tú qué eres? Fonzi Formitor Uh Cosas para la casa Señorita Necesito Me gustaría alguno Comprar unos muebles Claro que sí Claro Solo caminas en uno de los puestos Y compras algo Cual puta ¿Cómo así? A ver Por ejemplo Yo quiero No Yo quiero esta mesa No, eso sí Yo gamer Yo ni tú Una silla gamer Esta Oh, silla moderna Sí Lo quiero ¿Qué hicimos? Ok Me teletransportaron a la casa Macho Pero Voy a tener que ponerla ahí Porque no tengo en dónde ¿Sabes qué? Ok Lo tengo Vamos a construir Mi setup gamer Porque resulta que No sé por qué rayos Pensé en colocar un pinche cuadro Que dijera Tutohamer Pero no coloqué un cuarto Un cuarto gamer O sea Algo de youtuber Me falta el setup Pero bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo De una Creo que hay que venir acá Al buzón para construir A ver Vale Yo creo que insertaría otro cuarto Es que claro Por la estructura de la casa No quiero cambiarla mucho Y la entrada O sea Entrar por el baño Como que no me cuadra tanto Vale Y si se pudiese hacer un segundo piso Construir Eh ¿Sótanos? ¿Cómo que sótanos? No boludo ¿Qué es esto? Para poder hacer un sótano Necesito comprar el paseo Uy Estaría muy Mucheto Bueno Muy Basado Muy Ah A ver Espera Y segundo piso Supongo que es la misma vaina Así que Que perdí Man Pero estaría God Aunque bueno Para eso me descargo Los Sims Y ya está ¿No? Escaleras Escaleras A ver Aparentemente yo compré Estas escaleras Hace rato Bueno Es una rampa En realidad Más que una escalera Y esto no me permite Construir Segundos pisos Según yo A ver Una escalera Que me gusta Es esta por ejemplo Ecole 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 Así tal cual Tal cual Vamos Me la dejo comprar Ahora es que no me dejo construir En un segundo piso Porque ahí si Quedamos como chistositos Ahora voy a tener que quitar esta ¿Dónde la pongo? O sea la puedo guardar O algo así Joder macho A ver Ok no sé qué pasó Pero se cayó a la pared Listo entonces Vale 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 ¿Qué pasa? Que ahora esto No va a ser el cuarto El lavado de drum Ya no va a ser esto Vamos a mover todo de aquí Vamos a dejar esto como una sala Porque tengo dos meses de noche No lo sé Listo ¿Qué más podríamos sacar? Bueno eso ya lo sacamos luego Ahora me interesaría ver si puedo colocar Uh es que claro Necesito construir paredes Ay no Arica por eso le va tan mal No mentiras pero Sí aparentemente Necesitamos el pase Para comprar el Necesitamos el pase Para hacer el segundo piso Ok así que ¿Cuánto cuesta el pase? El pase cuesta Esis múltiples pisos 300 robux Dice ¿Quieres comparar Por 400? Es que ¿Cuánto vale un robux? Los robux están 450 robux Están en 5 dólares Eso La verdad es que En mi moneda es un poquito Va 5 dólares No nada Pero A ver 5 dólares estadounidenses En pesos Colombianos Son 19 lucas ¿Saben que cuesta 19 lucas? El juego De terrárea Por ejemplo O el Bueno el minecraft Creo que está como en 4 lucas En la Play Store ahorita mismo ¿Sabes? O sea Bueno os digo No es un precio Tampoco desorbitante Pero Digo en este momento No No los tengo Para esto Bueno sabéis que Yo no me voy a quedar Con las ganas A ver Imaginemos que no hay escalera Yo no Mira 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 eso Esto por aquí Vamos 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 No sé para qué Compré una mesa tan grande Va Allá atrás Ok Nice Ah sí 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 Ponemos dos tomas corrientes Por acá Porque son importantes Va Vamos a colocar esta cámara Claro que sí Con la mayor calidad posible Claro que sí Streams A 8K Joder Yo lo veo bien ¿no? Está bien ¿no? Ay nos falta un micrófono Pero creo que no hay Creo que no hay Creo que no hay micrófono chicos Se cancela todo ¿eh? Ah mira este Pero Claro Bueno Supongamos ¿no? Este me sirve Claro Mira Ahí Y el otro aquí Nice Y mira mira Este soy yo en este momento Para la visita Y para El youtuber Igual vemos Que da un huevo y medio Que joder Joder no Ya no quiero Oh pará Hay una cosa más Hay una cosa más Pará No ¿Cómo no van a tener Lucecitas RGB? No guacho Bueno ¿sabéis qué? Estas Estas mismas Pero me sabe mal Que no tenga las lucecitas RGB O sea O sea O sea La verdad que Mal Me fallaron Nah Esto Increíble O sea No Es una banda O sea Vente Voy a grabar Cierro la puerta No me Cierro aquí Mira Ay el rope Es mi cuarto ¿Cómo se usa? Vengo por aquí Claro que sí Ahí Ok eso Yo creo que Va a parecer más bien Un estudio de grabación Un poco Diferente a lo que había pensado La verdad Pero Mira mira Podemos encender la tele Vamos Hola chicos Aquí todo Mereza Un saludo Para el canal Y esta vez Volvemos Con La cama Y yo Yo en la cama Bueno Ahora nos sentamos A editar tantico Y Para 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 Y ahora Ahora Cállate No Cállate Uy Dios mío Que estrés Que estrés Ustedes también Ahora sí Vamos a editar un poquito Y Luego Nos ponemos a A A subirlo Y ya está O este personaje Es como medio Raro No sé Ay bueno Ya terminé de subir el video Ahora aquí A esperar A que Lleva el dinero Básicamente Espero no tarde mucho Y para ¿Qué es esto?